La familia Rivera es popular en el mundo del espectáculo gracias al talento de algunos de sus miembros como la fallecida cantante Jenny Rivera y Lupillo Rivera, pero también lo es gracias a los escándalos que ha vivido. Todo inició cuando Pedro Rivera conoció en un concurso de canto en 1958 a Rosa Saavedra en Hermosillo, Sonora. Don Pedro era vendedor de lotería, y gracias a un billete que no pudo vender, terminó por ser el ganador. Don Pedro Rivera, quien en aquel entonces tenía 15 años, se fugó con Rosa Saavedra, de 14 años, a Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, el papá de Doña Rosa lo denunció y fue a la cárcel. Al salir, la pareja vivió en la casa de los papás de Don Pedro. Ocho años después, él atravesó la frontera con Estados Unidos de manera ilegal y llegó a Fresno, California, en donde fue trabajador de campo, vendedor ambulante, cantante y productor musical con la empresa Cintas Acuario. Pedro Rivera y Rosa Saavedra tuvieron cinco hijos. En México nacieron Pedro Rivera y hijo, y Gustavo Rivera. En 1968, Doña Rosa pasó la frontera embarazada de Jenny Rivera, 1969-2012, la primera en nacer en Estados Unidos. Luego nacieron Lupillo Rivera, 1972, Rosy Rivera, 1981, y Juan Rivera. Por fuera del matrimonio, Don Pedro tuvo con Erika Alonso a Juan Carlos Rivera en 2002. Los miembros de la familia Rivera que más polémicas han tenido son Jenny y Lupillo. La diva de la banda nació el 2 de julio de 1969 y murió el 9 de diciembre de 2012. José Trinidad Marín fue su primer esposo, con él tuvo tres hijos, Janey, mejor conocida como Chiquis, Jaqueline, que tiene tres hijos, Jaila, Genavieve y Jordán, y Michael Angelo, quien tiene una hija, Luna. Trino, como le decían, fue sentenciado a 31 años de prisión en 2007 por cargos de abuso sexual contra sus hijas y Rosy Rivera. El 25 de febrero de 1995, Jenny conoció en un bar a Juan Manuel López, con quien tuvo a Genica y Juan Ángel. Por su parte, Lupillo Rivera, conocido como el toro del corrido, es el que más hijos ha tenido de todos sus hermanos. Ariana, Abigail, Angélica Ayana, José Guadalupe, Lupita Carisma y Rey. Lupillo Rivera tuvo peleas con su mamá y sus hermanos Gustavo y Juan, quienes lo acusaron de intentar darle un empujón a su carrera al compartir fotos a los medios de comunicación de él y sus hermanos en el lugar del accidente de Jenny Rivera. A través de sus cuentas de internet, el especialista en parkour publicó vídeos en los que interpretó temas como Miself de Justin Bieber y Sape of Joe de Ed Sheerang. Inclusive, en una de sus historias de Instagram, Ernesto Cázares presumió que estuvo a dueto con la cantante Chesca, hecho en el que recibió diversos halagos, y donde los fans lo invitaron a adentrarse al campo de la música. ¡Gracias!